¿Cómo podemos definir el rumbo como el ángulo que forma la línea popa proa del barco con el meridiano del lugar? La forma de medir los lumbos puede ser diferente. Se puede medir de forma cuadrantal, por cuartas, hoy totalmente en desuso, y de forma circular, que es la habitual en la que se utiliza en la carta. Para medir el rumbo en la carta necesitaremos un transportador de ángulos. Hay de muchos tipos, por ejemplo, este sería un modelo, este sería otro modelo de transportador de ángulos, y este sería otro modelo. El más utilizado por su sencillez es el transportador de este tipo, de tipo cuadrado, es el que más se utiliza en todas las academias. Para calcular el rumbo, por ejemplo, ¿qué es lo que haremos? Situaremos el transportador sobre el punto de salida. Siempre, como hemos dicho que el rumbo es el ángulo de la proa del barco con el meridiano, siempre bien centrado aprovechando los meridianos o paralelos que en la carta están dibujados a tal efecto. En este ejercicio vamos a calcular el rumbo verdadero necesario para navegar desde el faro de cabo espartel al faro de cabo trafalgar. Lo primero que haremos es trazar el rumbo directo, es decir, la distancia más corta, la línea que une cabo espartel con cabo trafalgar. Una vez que hemos trazado el rumbo directo, colocaremos el transportador de ángulos, su centro, sobre la situación de salida que es el faro de cabo espartel. Muy importante siempre, centrado con los meridianos y los paralelos para que no nos quede torcido y con el norte mirando hacia arriba. Una vez que tenemos el transportador colocado en la posición de salida, simplemente tendremos que leer en la escala del transportador el rumbo que nos ha dado. En este caso el rumbo sería 347 grados. Si lo que quisiéramos fuera conocer el rumbo entre cabo trafalgar, para ir a cabo trafalgar, a cabo espartel, en este caso colocaríamos el transportador sobre la situación de salida que sería cabo trafalgar. Otra vez lo volveríamos a centrar con los meridianos y los paralelos correspondientes y miraríamos en la escala del transportador el nuevo rumbo, que en este caso sería el 167, es decir, 347 menos 180, el opuesto.